El 17 de enero de 1783 nació en Caracas, Pedro Gual, abogado, periodista, político, estadista y diplomático, quien desde joven apoyó la lucha independentista venezolana y a raíz del derrocamiento de José Eta de Omonagas, encabezó el gobierno provisorio de su país natal. Desempeñó un papel importante en la redacción de la Constitución de 1858. En diciembre de ese mismo año, se encargó por segunda vez de la presidencia de la República al ser derrocado Julián Castro. En 1860, en elecciones generales, resultó electo vicepresidente de la República y, por renuncia del presidente Manuel Felipe de Tobar, asumió por tercera vez la primera magistratura, pero fue derrocado en agosto de 1861. Posteriormente se dirigió a Guayaquil, donde murió en mayo de 1862. Cipsiguarico. Creando conciencia.